Tú me vete caer, pero ella me levantó Ella me busca mujer, y con ella me robó Yo estaba en la discopedia, no 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 Un cho, cho, empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Yo estaba en la discopedia, no 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 ¡Gracias!